Hola, ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en una transmisión más. Les cuento que hoy es nuestro programa número cien y por eso es que estamos muy contentos porque llegamos al programa número cien en el cual vamos a hablar precisamente de la final que se nos viene el día de mañana entre Antigua GFC y Shell Mario Camposeco. Vean, hoy tengo la camisola del campeonato número dos, la que usaron cuando fueron campeones el segundo aguacate y vamos a hablar un poquito precisamente de eso, de de lo que de lo que se espera para el día de mañana. Aún no se tiene que cantar victoria, aún no se tiene que cantar victoria para los antigüeños. Sé que es un campeonato y es es un paso importante lo que llevan que es sin duda alguna es dos goles y tres puntos importantísimos, una ganancia en el, bueno, tres puntos que son realmente irrelevantes, aquí no tiene mucho que ver los puntos en el en en este tipo de juegos, sino que las victorias como tal que suman. Antigua lleva una victoria, lleva un paso adicional, sin embargo, yo creo que tiene que plantear muy bien los la estrategia del profesor Cepeda, tiene que hacer muy bien su trabajo, buena onda, gracias ahí a Juan Peck, como siempre infaltable, tiene que hacer muy bien su trabajo para lograr mantener ese resultado de dos a cero en el en el partido de ida. Sin embargo, recuérdense que siendo muy objetivo, se tiene a un muy buen equipo como lo es el Chelajú Mario Camposeco, que sin duda alguna es un equipo ganador también y batallador, es un equipo que sabe hacer muy bien las cosas en su cancha y yo creo que eso no lo tiene que dejar pasar por alto el profesor Amarini Villatoro, yo creo que tiene que darse cuenta que tiene un equipo en frente muy muy fuerte y que sin duda alguna va a ser de mucho cuidado, no podemos asegurar algo si sabemos que un dos a cero es un resultado que si bien no es el ideal, si van van con una ventaja bastante razonal, razonable, van con una ventaja de dos a cero contra un equipo que le cuesta hacer goles en en su casa, esperemos que esa estadística en este momento no sea no se rompa, ¿verdad? Y que sea realmente eso, una estadística que que deje en este caso al fútbol de Antigua poder hacer bien sus cosas. Antigua yo creo que tiene que ir como lo hizo precisamente contra contra los cremas. ¿Qué hizo Antigua? Antigua fue como que si fuera ganando el partido, Antigua llegó y como que si fuera ganando el partido no hubo mayor preocupación, no hubo mayor problema, fue y ganó el partido. Sin embargo, yo creo que hoy tiene que saber manejar esa situación, tienen que ir con mucha calma, con mucha tranquilidad, no se tienen que dejar anotar gol en el primer tiempo y tienen que resguardar mucho el segundo tiempo. Yo creo que si Xelajú logra hacer un gol en el primer tiempo, va a ser un partido totalmente distinto, va a ser un partido donde el Xelajú se va a crecer. Recuérdense que esa es la gran ventaja de cerrar en su casa, de cerrar en el Mario Camposeco. Xelajú sigue siendo un un equipo batallador, un equipo que sin duda alguna va a demostrar por qué llegó a la final. Por ahí existen algunos temas de algunos aficionados que no les gusta la manera en la que Xelajú logró llegar a la final. Sin embargo, yo considero que a pesar de jugar de manera defensiva, logró hacer las cosas para llegar. Xelajú nunca fue de un fútbol pivistoso, nunca fue de un fútbol de toques, fue un fútbol defensivo porque así juega Marini Viatoro. Aquí no estamos inventando el agua azucarado ni criticando a nadie, simplemente a Marini Viatoro es un técnico que también con la selección demostró jugar muy a la defensiva y que no va a cambiar su esquema contra Antigua, a menos que se arriesgue posiblemente un cuatro, cuatro, pero que él juegue con dos delanteros es muy difícil. Vamos a ver con qué alineación sale el profesor Marini Viatoro. Lo que sí es cierto es que tiene que salir a buscar desde el primer minuto del partido, por lo menos el primer gol, cosa que le va a costar bastante porque lo que les digo es un equipo que le cuesta manejar la pelota, le cuesta manejar el balón y pues por ahí se pueden ir complicando las cosas. Antigua, ¿qué tiene que hacer? Antigua, simplemente hacer su fútbol, hacer su juego, no dejarse abatir por la localía de Xela porque eso es importantísimo, sin duda alguna la localía de Xela es algo que le va, le da mucha importancia al equipo de Amarini Viatoro, pero yo creo que el equipo tiene que saber manejar ese tipo de situaciones. ¿Qué dice mi amigo Juan Peck? Felicidades con tu programa número cien, sin miedo al éxito, mi tocayo, Dios te bendiga, gracias Juan Peck. Rosario Córdoba, saludos, cuénteme, ¿cómo creen que va a quedar el partido? Y si pueden ir compartiendo en grupos, también se los voy a agradecer. Déjenme sus preguntas y analicemos todo. Hoy también la selección nacional sub veinte quedó fuera del mundial con una actuación por ahí para algunos lamentable y es entendible señores, yo creo que los patojos hicieron lo mejor que pudieron dentro de sus posibilidades, no hay nada que recriminarles, lograron llegar a un mundial y con eso yo creo que es suficiente, hicieron hasta de más, hicieron hasta de más, con las oportunidades, con lo poco que se le está apoyando a a los patojos en en las en los equipos de la del de la liga mayor, por eso es que a mí me agrada mucho el tema del profesor Cepeda porque le ha dado lo le ha dado que los a los jugadores puedan estar en en esa condición. Domingo Tum, Alexandro, Antigua gana uno cero, saludos aquí de Florida, buena onda Domingo, pues puede ser, la verdad, si Antigua se lo propone puede ser que que logre ganar, sin embargo, es algo que que se va a determinar. Miren, yo creo que los dos equipos a estas alturas son ganadores, no podemos decir que uno que el otro, al final los dos equipos son ganadores y saben que lograron hacer las cosas de buena manera, entonces yo creo que nada que perder. Al final Don Chihuahua no tiene que perder, puede ser el primer título para el profesor Ramiro Cepeda y esto sin duda alguna les va a dar más emoción, va a ser que luchen y va a ser que salgan, es la segunda oportunidad en menos de un año que se le da a Ramiro Cepeda para lograr ser campeón. Recuérdense que la final del torneo apertura veinte veintidós fue ese, el torneo apertura, el Antigua GFC peleó la final contra Cobán Imperial, Cobán Imperial este campeonato hizo un campeonato fatal y ahora está luchando Antigua GFC otra vez en otra final. Entonces no es cosa fácil lograr que un equipo logre hacer lo que está haciendo Antigua GFC y toda la institución creo que no es cosa fácil, yo creo que no es no es solo así, los que dice Wanneger Alvarado, Wanneger, no sé si lo dije bien mi hermano, Alvarado, los patojos les faltó ganas para jugar en el mundial, fíjate vos que yo siento que ganas fue lo que les sobró, iban tan tan ganosos que todos querían hacer todo y no y se les olvidó que es un juego en conjunto, que no se juega solo un jugador, no es solamente un jugador, que no es solamente un un jugador el que tiene que hacer todo eso, yo creo que les afectó bastante, que no lograron hacer las cosas de la manera que lo tenían que hacer, lastimosamente no logran los resultados, en esta oportunidad desafortunadamente se les va de las manos totalmente porque por lo menos en el mundial pasado lograron obtener un resultado positivo, pero en esta ocasión no, simplemente no se les dio y no lograron su objetivo, pero ganas se le pusieron, eso yo creo que sí, sí lo tengo claro, que ganas le pusieron los patojos, lo que pasa es que los resultados no se dieron como ellos esperaban, pero pero bueno, son cosas del fútbol y hay que entender que así es, así es esto. Pues bueno, queríamos hacer una previa rapidita, una, un en vivo rápido, pronto vamos a estar con los amigos de Antigua Exportiva, que nos puedan ver también, se los agradecemos, yo solo sé que vamos por la quinta, mi Antigua, pues es lo que esperamos, verdad, es lo que esperamos los que le vamos a este equipo, verdad, los que le vamos a este equipo, verdad, porque tengo esta, porque no me han regalado una de los chivos, esta me la regalaron, esta me la regalaron los, los de, alguien de Antigua GFC, y por qué tengo esta, porque me la regalaron, estoy esperando todavía la que, la que me van a dar los chivos para poderla usar también, verdad, bueno, les agradezco su tiempo, nos vemos el día de mañana, vamos a hacer previa, todavía no sabemos si la vamos a hacer desde algún restaurante, porque por ahí tenemos algo que nos confirmen, o bien la vamos a hacer desde el parque central, con toda la emoción, fijo, alguna de las dos vamos a hacer el día de mañana, por el momento, nosotros nos despedimos, de verdad, muchas gracias para los que se conectaron, y le deseamos lo mejor al equipo que vaya a ganar, y lo que vaya a hacer, sin duda alguna, lo más importante es que den un muy buen espectáculo, los dos equipos, así que muchísimas gracias, que Dios me los bendiga, y nos vemos en una próxima oportunidad, recuérdense compartir, dar like, y seguir la página, que Dios me lo bendiga, échenme una manita, por favor, sí, échenme una manita, síganme en mis redes sociales, Dios me los bendiga, nos vemos en una próxima ¡Gracias por ver el video!